Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí, Mariela TV, y el día de hoy les voy a enseñar contorno e iluminación. Primer paso, obviamente, es preparar la piel. Entonces vamos a aplicar un poquito de primer. Entonces lo aplico en toda la zona T, lo puedo aplicar un poquito en la nariz y en la frente. Ahora, voy a trabajar una brocha de corrector. Vamos a utilizar en este ángulo. De lagrimal, sale de aquí, va bordeando la nariz hasta debajo de la nariz. Y luego vamos a hacer de esta esquina hacia la esquina exterior del ojo. Una vez que ya diagramamos dónde va a ser mi punto de luz, vamos a rellenar toda la iluminación. Bueno, mi tercer paso es hacer estas rayas oscuras que me van a ayudar a afinar mi cara y hacer esta cara flaquititita. Voy a trabajar con una brocha especial para hacer este truco. Vamos a salir no de la parte de arriba del óvulo, no de la patilla, de la parte de arriba del óvulo, en dirección a la esquina de la boca, pero a dónde paro, en la esquina exterior del ojo. Es súper importante que hagas la raya donde tiene que ser. Si queremos hacer la polla de hacer la cara así, es una guía. Paso número 4 es tapar todas estas rayas que parezco cebras. Vamos a utilizar la base de mi color de piel. Entonces, vamos a hacer puntitos. Voy a tomar este, nosotros lo llamamos el huevito, y vamos a hacer movimientos de palmaditos, topecitos. Simplemente, mi tono de piel es el que va a degradar los tonos claros y los tonos oscuros. Paso número 5 es aplicar polvo en todo el rostro, para que no esté brillando la cara y para darle un acabado más. Y para finalizar, vamos a trabajar con esta brocha y vamos a utilizar un toque de luz en el rostro, justo arriba del pómulo. De esta manera, vamos a hacer mi contorno y mi iluminación. Bueno, y este es el acabado final de la clase de contorno y iluminación.